Deja ver como te lo explico mi amigo Desde niño entre mi locura y diversión Me preguntaba que hay más allá de esta dimensión Entre tanto caminar tuvo un viaje donde no había ni principio ni final No existía ni el tiempo ni tampoco el mal Cómo creer que en solo un segundo las respuestas estuvieran en un altar En este vuelo que llamamos vida No consigo que reine el egoísmo que antes de reencarnar no existía Vamos a sanar las heridas para llegar a la paz Porque la verdadera paz viene de adentro Sé que no basta de vivir para entenderlo estoy yo Tú y yo ¿Qué camino seguí para sentirlo estoy yo? Tú y yo Desde la antigüedad ha reinado siempre el temor La desigualdad y no el amor Vivimos en el mundo de la ilusión que cada día Vamos creando atrapados en el ego La identificación Armando guerra sin piedad Con creencia y sin corazón Escucha hermano mío Dejando la fantasía Espero desperdemos algún día Sé que no basta de vivir para entenderlo estoy yo Tú y yo Sé que el camino seguir para sentirlo estoy yo Tú y yo Sé que no basta de vivir para entenderlo estoy yo Tú y yo Sé que el camino seguir para sentirlo estoy yo Tú y 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 yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!